¿Quieres a uno más o tiene bastantes? ¡Ay, el ratoncito! ¡Ay, el ratoncito! ¡Hola! ¡Bianca! ¡Oye, el ratoncito que le rompen la nariz! ¡Uy, cuántos juguetes, madre! ¡Meona! ¡Je, je, je! ¡Cabona! ¡Meoncilla! ¿Dónde están los juguetitos? ¿Eh? ¿Dónde están los juguetitos? ¡Ay, qué bonitos! Con su cojera y todo. Bueno, oye, dime algo. ¡Pa, pa, pa! ¡Bianca! ¡Oh, hija mía, qué locura!